El mimoso le entrega regalos a hija de Aldo Sarabia. Poco le gusta presumir a Luis Antonio López, mejor conocido como el mimoso, las buenas acciones que hace, pero en esta ocasión sí ameritaba hacerle conocer al público lo que hizo. El mimoso anunció que cumplió con la promesa que le hizo a Aldo Sarabia, fallecido músico de la banda El Recodo, con quien tuvo una gran amistad. El cantante se llevó a comer a un restaurante en Mazatlán a la hija del músico de la madre de todas las bandas, junto con amigos y familiares. El artista ya había prometido que sería el padrino de los 15 años de la bella chica, pero luego de que no se hiciera fiesta, decidió darle unos regalos. No es necesario ser padrino o hacer una ceremonia grande. Creo que lo importante es mostrar tu apoyo, tu esencia. Estoy contento porque Estrelita, está aquí. Me siento emocionado y con gran cariño recuerdo a su padre. La niña cumplió 15 años y pidió de regalo una computadora e impresora, y aquí se la daremos. El cantante dijo esas palabras para luego hacerle llegar hasta la mesa donde estaban comiendo los regalos que había pedido. Ante esto, la niña agradeció el detalle. El mimoso también le compartió a la nena que tiene su apoyo en todo momento, en nombre de la gran amistad que tenía con Aldo Sarabia. En otro tema, el cantante promociona ya en plataformas digitales su más reciente melodía, titulada El segundo en tu vida. Dana Paola sigue conquistando las redes sociales. La guapa actriz y cantante Dana Paola es una de las artistas más activas en sus redes sociales, donde comparte cada momento a sus fieles seguidores a través de su cuenta de Instagram, cautivando a sus fans. Así como ha cautivado, también ha sido criticada por una que otra fotografía que comparte. Hace unos días, subió a su cuenta de Instagram una imagen donde sus labios lucen de una manera muy rara, generando polémica cuando sus fans la criticaron por señalar que se había puesto relleno en los labios. Pese a las críticas que recibió la cantante, hasta el momento no ha dado declaraciones de su nueva apariencia. Pero en esta ocasión, Dana Paola ha dejado nuevamente encantados a sus seguidores cuando recién compartió una fotografía luciendo su esbelta figura en un traje de baño. La fotografía tiene más de 178.000 me gusta y cientos de comentarios donde halagan a la cantante. Lorena Meritano es bloqueada por Facebook. La actriz argentina estuvo en una lucha contra el cáncer de mama. Pero al parecer la famosa red social no tomó en cuenta esto al censurar su contenido. Fue la actriz quien dio a conocer este hecho a través de su cuenta de Twitter. Lorena Meritano anunció en un tuit que le habían bloqueado su cuenta en Facebook. Además, la actriz molesta criticó cómo abundan otras partes expuestas por la red social, como senos o nalgas, y la bloquean a ella por compartir su lucha. Pero no solamente fue su cuenta pública la que sufrió esta censura, también la privada, donde usuarios reportaron el contenido compartido. Facebook me bloqueó el público y el personal por compartir el programa arroba informantes tv, donde se muestra mis cicatrices y mi reconstrucción. Me denunciaron por imágenes sensibles y Facebook me bloqueó. Estamos bárbaros, esternó Meritano. De esta forma desea mostrar la censura que ha sufrido, pues su finalidad no era ofender a nadie, sino mostrar lo que había vivido. Gracias. Gracias. Gracias.